Anteriormente, en Tiny Home Tour Struck Build, encontramos nuestra camioneta. La recogimos con una nueva caja instalada, la pintamos y comenzamos a finalizar los elementos de nuestra lista de deseos para nuestro diseño. Hoy, en Tiny Home Tour Struck Build, haremos algunos agujeros en nuestra plataforma y la transformaremos de una camioneta con caja o un vehículo de expedición. Una de las cosas más estresantes al comprar una plataforma nueva es hacer agujeros en ella. Pero cada edificio la necesita y queremos la mayor cantidad de luz natural posible. Entonces, comencemos a hacer algunos agujeros. Hola a todos, soy Wes. Trabajo aquí en Dark Wolf Artisans. Fabricamos mucho metal y construimos autobuses geniales aquí. De vuelta al trabajo. Al elegir ventanas, espera, en realidad no tuvimos que elegir ventanas. Sabíamos que queríamos optar por las ventanas Turn Overlands por sus características y calidad. Tienen algunas características diferentes que no vemos en ningún otro lugar del mercado. En la parte superior hay un rollo de pantalla, por lo que puede bajar una pantalla opaca. En la parte inferior hay un clip para una red para mosquitos para que puedas colocar una. Y luego tiene algunas configuraciones diferentes de distancias de apertura del toldo. Nos asociamos con Turn Overland y estamos instalando dos ventanas de 450 por 900 milímetros. Uno estará en el área de nuestra cocina y otro en el área de la sala de estar. Y luego tenemos una ventana de 350 por 500 milímetros en el frente. Para nosotros es muy importante tener luz natural y también poder ver muchos de los lugares bonitos a los que iremos. Entonces queríamos elegir el tamaño más grande posible tanto para la sala de estar como para la cocina. También fuimos con su puerta de entrada. Nos encanta que tenga una ventana grande y luego una puerta interior con malla que es realmente resistente. No es como una malla fina. Hola, soy rico. Soy soldador. Me gusta crear cosas interesantes y tratar de resolver cualquier problema cuando nos topamos con ellos. Estamos cortando un par de agujeros más en nuestro camión. Estamos agregando un par de puertas de carga, una a cada lado, el lado del conductor y el del pasajero. Del lado del conductor habrá acceso justo debajo de nuestro fregadero donde estará la entrada de agua de nuestro RV y también nuestra jara del tanque de aguas grises. Del otro lado habrá una zona realmente única. Va a ser un cajón para nuestro peso regulable. Por lo tanto, tener acceso desde el exterior sin tener que ir a la parte trasera es bastante bueno. Nos gustan mucho estas puertas de carga. Son muy gruesos y están fuertemente aislados. Y también cuando giras para cerrarla tiene una pequeña manivela adicional para sellar realmente la puerta e impermeabilizarla. ¿Cómo se ve? ¡Qué hermoso! Déjame echar un vistazo. Eso es fantástico, hombre. Estas son algunas puertas realmente geniales. ¿Cómo se llama la empresa? Turn Overland. Turn Overland. Bastante genial. Quizás tenga que conseguir algunos para mi autobús. Al construir un camioneta de Expedition, una cosa que no puede olvidar es cómo ingresar al área de cajas de su casa. Dado que esta camioneta estaba a casi 40 pulgadas del suelo, nos comunicamos con Turklift International para ver cuáles eran nuestras opciones. Solicitaron algunas fotos y medidas y estuvieron muy felices de enviarnos su Blow Up Revolution, que es un escalón removible donde estaba montando el soporte en el camión para finalizar la instalación de estos pasos. Lo bueno es que se compactan muy pequeños y muy bien. Ya utilizamos estos pasos para subir al camión durante la construcción porque antes usábamos taburetes, lo cual era un poco complicado. Lo bueno de los escalones sin torsión es que puedes sacarlos tanto como quieras o tan cerca como necesites dependiendo de dónde estés acampando o si hay algo en el camino cuando estás estacionado. Al planificar la distribución del tejado, hay algunos elementos clave para los que queremos dedicar espacio. Lo más importante es nuestro aire acondicionado de refrigeración nomadic de 12 voltios y tantos paneles solares de UVA como pudimos de C-Nature Solar. También queríamos agregar un ventilador Maxxair y un respiradero. En lo que respecta a nuestro portaequipajes, había una cosa que queríamos asegurarnos, de no hacer, hacer muchos agujeros en el techo. Lo que terminamos haciendo fue hacer un portaequipajes de extrusión de aluminio personalizado, similar al que teníamos en nuestra camioneta, y eso nos encantó. Hola, soy Rob. Hago un poco de todo por aquí, sobre todo instalaciones mecánicas y eléctricas. Para fijar el portaequipajes al techo, Rob acabó haciendo unos soportes de aluminio en ángulo personalizados. Además del aire acondicionado, el ventilador Maxxair y la ventilación podemos conectar todo a eso. La instalación del aire acondicionado fue bastante sencilla. Vino con un kit de bricolaje que incluía todo lo que necesitaba, desde soportes de montaje, junta de goma, cables, todo listo y listo para funcionar. Tener este aire acondicionado de refrigeración nomadic de 12 voltios realmente lleva esta construcción al siguiente nivel para vivir a tiempo completo. Sufro de migrañas inducidas por el calor, por lo que estar cómodos en muchos entornos diferentes es imprescindible para nosotros. Compartiremos más sobre la elegante plaga interior y las pruebas más adelante, pero esto es algo que realmente nos entusiasma de nuestro nuevo hogar. Entonces creo que desde la cabina hasta la caja se ve bastante divertido, porque la distancia desde la parte superior de la cabina hasta la parte superior de la caja es muy grande. He visto algunos otros vehículos de expedición colocar una parrilla en el techo. Eso me llevó al diseño que vamos a instalar para la parrilla. Rob pudo crear un soporte personalizado que luego remachó en el interior de la puerta de nuestra cabina. Algunas de las cosas que queríamos agregar a esta parrilla eran una solución de almacenamiento, algunas tablas de tracción, algo de iluminación, cosas que son útiles pero que también hacen que parezca realmente todoterreno. Justo antes de comenzar a construir la camioneta, Meliprom se acercó a nosotros y nos habló sobre el nuevo estuche de carga que estaban diseñando. Una vez que comprobamos las dimensiones parecía que encajaba perfectamente con nuestra pequeña vaca en miniatura que tenemos en nuestra cabina. También enviaron algunos soportes de montaje por lo que instalarlo en nuestro bastidor de extrusión de aluminio fue muy fácil con solo un par de pernos en el costado y listo. También recibimos tablas de tracción de All-Loop que se montan perfectamente en el panel superior de Meliprom con los soportes de montaje que enviaron. Para agregar ese toque extra de robustez a nuestra construcción Meliprom nos envió una barra de luz de 42 pulgadas. Realiza iluminación puntual y de inundación. Rob pudo conectarlo a nuestros interruptores auxiliares y eso es algo que esperamos poder ver en esas noches cuando llegamos a un campamento. Realmente nos encanta cómo quedó esta parrilla. Es exactamente como lo imaginé y luces súper elegantes como algunos de los otros vehículos de Expedition que hemos visto. Para concluir esta transformación exterior de nuestra plataforma sabíamos que queríamos cambiar ese parachoques y también conseguir algunas ruedas nuevas. Encontramos a alguien aquí localmente en Kansas que instala parachoques para camionetas pesadas entonces iremos allí y lo haremos hoy. Las Force de Finking 50 vienen con un tamaño de rueda impar de 19,5 pulgadas. Así que no vienen con muchos neumáticos todoterreno y estamos buscando una nueva apariencia para la construcción y que también sea funcional. Entonces sabíamos que queríamos cambiar el tamaño de nuestros neumáticos y por lo tanto teníamos que cambiar nuestra red. Consideramos los Super Singles pero terminamos optando por los dobles debido al costo y parecía que había más mantenimiento con los Super Singles. Terminamos eligiendo algunas ruedas de Dual y Design Cone. Optamos por el estilo Aftermath. Tienen alrededor de cuatro estilos diferente. También tienen diferentes clasificaciones de peso para cada uno de ellos. Estábamos decidiendo entre las ruedas de 20 pulgadas y las de 22 pulgadas. Terminamos eligiendo ruedas de 20 pulgadas solo porque sabíamos que ese tamaño de neumático encajaría con la rotación sin necesidad de modificaciones. Estos se verán increíblemente geniales cuando se suban a esta cosa. Está en nuestra plataforma ahora mismo y estamos muy entusiasmados con ellos. Definitivamente le están dando ese aspecto de extra que buscamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La próxima vez en Tiny Home Tours Truck Build. Comenzaremos a transformar el interior y veremos como el diseño cobra vida. ¡Gracias!